Hola, bienvenidos al Jueves de Belleza San Bill Maracaibo, cordialmente invitadas todas aquellas chicas que quieran aprender con mi persona, Bridget López, maquilladora y estilista profesional, todos aquellos tips de belleza y bueno, por acá las espero todos los jueves a las 6 de la tarde, no te lo pierdas, San Bill Maracaibo, San Bill es belleza, hasta luego. Ok, tomamos la mota cuando son bases cremosas, aplicamos la base sobre la mota y luego dirigimos la base hacia la piel y vamos dándole uniformidad al color con pequeños toques. ¿Por qué lo hacemos con pequeños toques? Porque si hacemos esto, fíjense que queda manchada la piel, ok, entonces importante chicas, coloquen la base de manera uniforme con pequeños toques. Los invito a que asistan a los Jueves de Belleza con Bridget López, el curso es súper divino. Excelente, una maravilla, muy profesional, bueno, de verdad se invitan a todos que vengan para acá a pasar un rato distinto y bueno, belleza es belleza para que lujan hermosas. Y lo mejor, tics de belleza para vernos divinas. ¡Suscríbete al canal!